¿Qué es el procedimiento de la Fiscalía de Itos Especiales? ¿Qué es el procedimiento de la Fiscalía de Itos Especiales? ¿Qué es el procedimiento de la Fiscalía de Itos Especiales? ¿Qué es el procedimiento de la Fiscalía de Itos Especiales? ¿Qué es el procedimiento de la Fiscalía de Itos Especiales? ¿Qué es el procedimiento de la Fiscalía de Itos Especiales? Se basa sobre el sustento de testimonios que fuimos recopilando después de gente entendida, gente del ambiente, donde nos fue proporcionando no solo datos, datos sobre la existencia de posibles ocurrencias de suministros, de inyecciones de este tipo, sino también el nombre de las sustancias que se utilizan. Chequeando con la ley, vemos que algunas de las sustancias que podrían utilizarse en ciertos caballos son las que están prohibidas por la ley. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Bueno, yo primero quiero agradecer a la gente del club, al presidente del club y al abogado, porque el procedimiento se está desarrollando con total normalidad. No hemos tenido ningún tipo de oposición del club, ningún tipo de oposición de ninguno de los dueños de los caballos que acaban de correr. Lo hicimos sobre el clásico neuquino, sobre siete caballos. Ahora está terminando una carrera, vamos a hacer sobre dos caballos más. No hubo ningún tipo de oposición, que eso es bueno. Trajimos a los caballos a cada uno de los estuts y con la ayuda de los bioquímicos y de los veterinarios de la policía comenzamos a hacer la extracción de sangre. Por supuesto que absolutamente todo el procedimiento está siendo grabado por personal especializado de policía desde que los caballos han salido de la carrera hasta que llegaron al estut para certificar que es el mismo caballo que se trata. Sacamos una muestra de sangre, la rotulamos para que no se pierda la cadena de custodia con la intervención de testigos de procedimiento, lo estamos haciendo así. Y luego esa muestra va a ser verificada, va a ser analizada por personal bioquímico especializado para determinar si en la sangre existe alguna de las sustancias que están prohibidas por la ley. ¿En cuánto tiempo se podrían aclarar? Bueno, eso la verdad que ignoro porque no soy el especialista, pero se trata de reactivos. Es decir, yo creo que rápidamente vamos a poder saber en términos de días. No se tiene que mandar ninguna muestra a otro laboratorio, a Buenos Aires, o a otro laboratorio de alta complejidad, porque es hacer básicamente un análisis de sangre y saber si en ese análisis existen sustancias que están prohibidas por la ley. ¿Por qué están prohibidas por la ley? No solo por una cuestión de competencia leal, sino además y principalmente por el daño que se le puede producir al animal, al organismo del animal. ¿Tiene alguna incidencia esto en el resultado? ¿En caso de comprobarse un doping positivo en el resultado clásico? Bueno, eso lo tendrán que determinar las autoridades del choque. Lo que sí, si llega a dar positivo, estamos frente a un delito penal que tiene que ser investigado, más allá de lo que suceda. Y hay otra cosa que yo quiero aclarar y acotar. No solo nosotros nos quedamos con este procedimiento, porque imagínense ustedes que si nosotros queremos erradicar, que se suministre a los caballos de carrera sustancias que son nocidas para su integridad física, y hay veces que hasta produce la muerte en los animales, tendríamos que estar haciendo allanamientos prácticamente en todas las carreras. Entonces lo que queremos hacer nosotros ahora es iniciar con este tipo de maestreo para saber dónde estamos parados, pero luego promover una ley que regule la actividad. Yo estuve hablando con el presidente del choque de Nauquén, que ellos también están avanzando en una regulación legal, pero básicamente a mí lo que me interesa es que se hagan controles selectivos de los caballos cuando terminan las carreras para evitar estos procedimientos, y también, obviamente, que se le haga daño al animal. Entonces a mí me gustaría que en un futuro, cada vez que termine una carrera, se pueda hacer sobre los caballos que corrieron una selección, como ocurre en el fútbol, decir, bueno, le toca a tal jugador, hacemos control antidoping y verificar si a esa persona se le introdujo o no alguna sustancia prohibida por la ley.